6 personas resultan lesionadas en un accidente vial que se había involucrado una unidad de macrobús en los cruces de Calzaba Independencia Sur al cruce con niños héroes. La persona que conducía el vehículo particular se dio a la fuga. En el lugar permanece la unidad y unidades de emergencia en el carril confinado para que tome sus precauciones. Yo soy Juan Díaz en el reporte vial al momento. Gracias por ver el video.